Lestodon Lestodon era el segundo perezoso más grande, después de Megaterium, y podía llegar a pesar cerca de 4 toneladas. Tenían unos dientes parecidos a grandes colmillos que se los denomina caniniformes. Algunos ejemplares, quizás los machos, tenían estos dientes mucho más grandes. Es el perezoso fósil que se encuentra más comúnmente en Uruguay, y es posible que compitiera con Megaterium por los recursos, ya que donde se encuentran restos de Lestodon es menos probable encontrar restos de Megaterio. Su nombre significa diente ladrón.